¡Ecuador! 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 Por la izquierda viene a buscar la Blume, en realidad no llegó a la pelota nunca porque roba Paz, lo espera por el medio. Y el número 9, estamos hablando de Bermudas, viene con la pelota Paz, se viene Paz, 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 Paz... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuador! Lo hizo el distinto, quien decíamos que tenía todas, todas, todas las de triunfar. El número 10 lo hizo Paz Andrade, gol de Ecuador, que ya era antemarcador, Ecuador 1. El número 10 lo hizo Paz Andrade, gol de Ecuador, que ya era una pelota Paz Andrade. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!